Hola amigos y amigas de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo día más para el canal y estamos de nuevo en Gears of War 2 A punto de llegar a la zona central de los Locus Y acá atrás viene el buen DC ¡Muera! ¡Ay por favor! ¡Ay por favor! ¡Ahh no! ¡Esperma! ¡No me haces! ¡No me haces con esto! ¿Ya? ¿Puedo avanzar más? ¡Ya te dijo! Vuelta el otro, ahí está ¡Ay, joder! ¿Dónde vas? ¡Ay, joder! Estos hijos se flotan muy fuerte Ahí está, genial ¿Y otro? Otra menos ¿Dónde viene el otro? Aquí viene el otro Aquí a atrás Voy a volver a cambiar a esto ¿Dónde estás, hijo? ¿Dónde estás, hijo? Aquí estás, hijo ¡Ah, aquí está! ¡Ataja! ¡Muy bien, muuy bien! Ok, Dizzy, vea No te preocupes, estoy cubriendo el culo Aquí otro, otro menos ¡Aaah! ¡Ay, hijos! Están medio gachos ¡Ay, hijos! Bueno, continuamos, continuamos ¡Quédate, hijo! ¡Vamos, hijo! ¡Aquí, hay otro hijo! ¡Ay, hijo! Pues ahorita vamos bien, todo bien, todo bien Ya, mira, vamos a salir Ya, que dime que no hay más tickets, por favor ¡Hijo de ju... ¡Aaah! ¡Ustedes que han, no, Munchies! ¡Cuidado, no, Munchies! ¡Déjame cubrirme a mí! ¡Cuidado, no, Munchies! ¡Cuidado, no, Munchies! ¡Cuidado, no, Munchies! ¡Cuidado, tonto, tonto, tonto! ¡Morteros! ¡Cúbranse! ¡No, vien con la cara, ven y hasta que no dejen el favor! ¡Uy! ¡Vámonos por el hotel! vamos a ver hijo usted me respeta por favor ok gracias sinceramente no necesitaba hijo qué le pasa hola hijo se me tranquiliza no 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 dame la gracia tom lanza un mortero al tejado tengo que entrar eso hago espera espera Vamos, eso Que bueno que me acerquese Una vez si me acerqué mucho aquí Me morí Para andar de babosa Yendo a donde todavía no tenía que ir Y me maté ¿Municiones? Muchas gracias 52 y 6 y 5 Y partamos Aquí Aquí estás acá, hijo Estos, estos Le seguimos con este Que peso le estoy dando Si, ya me acordé Gears 4 está con un poco del Gears 2 en cuanto a la No, eso dijo Ah, no man, que se mueve bien chido ¿Usted qué? Por eso, mais Uy, no, 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 no Déjame agarrar esto, gracias Esto también Aquí viene el hijo de Sumais Sí, espérame Sí, realmente sí Ahí va Que salga, que salga Más o menos de 10 Un poquito menos Ahí Ah, hija Ahí está Es en serio, se me dio muy rápido Gracias, gracias, señor Barbacoa de bruma El antiguo símbolo del aco Como lo extrañaba De hecho Oh, me ha sido con el mortero Control, aquí Delta Llegamos a la zona de perforación Recibido, Delta ¿Están listos para el lanzamiento? Ahora mismo estamos colocando las excavadoras Si Delta me cubre el culo, claro Je Eh, bici Control, fuera A ver Locust Tenemos un agujero de lava Ah, mira que pro estoy Je, je, je No haganse A ver, donde hay muchos Donde hay muchos Donde hagan muchos Y no, no Código, cócrete, cócrete Ah, por favor Pues sí, vienen más Aquí cae Recibido Tenemos un prescambio Ahí A ver, creo que es mejor que usar esto Ah, su fecha Vienen más También tienen También tienen morteras O sea, su fecha Eliminen Los locos Ah, su fecha Espere, espere Que se le viene ofreciendo Diceo Sí, ya cae, ya cae, ya cae, ya cae Ahí, 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 ahí Va, cae, 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 cae Aquí vienen más Ay, cuídos con esta Vamos Vamos Ata una Listo Voy a cargarle Y cerro al otro Sí, genial Nos fuimos en el río Sí, genial Pues ya estoy aquí No, 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 las policías Uy, las policías Vamos, vamos ¿Y quién creen que se cojo? Corre, corre, corre No se puede destruir un tanto Corre, corre No se pero está muy feo Bueno, sí se pero vamos a jugar así No es lo descubrirán Marcos, deberíamos intentar No, maldita sea, no se mueve Uy Es verdad que muchos critican Porque puede cortar un tanque Y no puede cortar un lancer Si es cierto Maldita sea Y vamos Y llegamos Con Los buenos y hermosos Lapos Moradores Dispersión Corre Agil Boom Se va a sentir bien feo Esa cosa Ah, genial Delta aquí, Alfa 1 Hemos perdido el contacto con la superficie Solo tenemos radio de corto alcance Pero tenemos datos sobre un sembrador Recibido, Alfa 1 Buena suerte Carmine Negativo No, ah Escavadora Muy bien Dirígete hacia allá Y te alcanzaremos Pero no le dispares al enemigo Si no es para defenderte Afirmativo, sargento Desee mi suerte Aguanta, novato Enseguida llegaremos Pues vamos Tengo que bug tan raro De las texturas Bueno, primero Vamos a ver que hay por aquí Que pez Al parecer por aquí No hay ni más Ok Por acá Se puede ir Por ahí Se puede subir Vamos a ver Ok, aquí Vamos Y pues hay otro camino Hay muchos caminos Oh, no Si está muy grande esta cosa Y siempre Las veces que hubiera jugado A Gears 2 Nada más he ido por los caminos Inferiores El superior nunca lo había tomado Pero a ver Delta aquí, Control Se ha restablecido la comunicación Con la superficie Gracias a Alfa 1 Me alegro, Control Y no pierdan de vista Los techos, Delta Van a aterrizar En cada hora De transporte Por toda la zona Recibido ¿Se sabe algo de Tai Odisi? Lo siento, Marcus La zona de perforación Está incomunicada Seguiré intentándolo Ah, y Marcus Ten cuidado Ahí abajo ¿Quieres? Sí Gracias, Ania Qué bonito Ya ves aquí Ya se nota su amor De Ania Mar Y Marcus Qué bonito Qué bonito Alfa 7 Y cayeron aquí A la vista Genial Con fuerza Sostenible Aquí el cabo Straton de Alfa 7 Estamos en la hondonada Chase Aquí Delta Me alegro que estés aquí Buena suerte Allá afuera También a ti, Marcus Gracias Straton fuera Y aquí ¿Quién eres? Una perdida Sí Te cayendo más Ah, hijos Se fue más para abajo Sargento Nos atacan Voy 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 No se separen Novatos Dom, hora de correr A ver, aquí ya estoy viendo disparos Ok Mierda Mierda, están todos muertos Están todos muertos Están todos muertos Sargento Solo quedo yo Vamos, 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 vamos ¿Dónde están? A ver, hijo Fantasica, arma ahí Ya te vi Tú, hijo Te me mueres Tú también Tom, ten cuidado Aquí otro Uno menos Otro menos Están en menos Ahí está Falta este Ahí está Ok Despejamos Despejamos Dime que tenías Lancer No, fuera es Karma Pues, ¿verdad? Sí Aquí llegamos Con el buen Karma Simón Novatos Bien hecho Control Aquí Delta Tenemos a Karma Pero parece que Eco 5 está fuera de combate Vamos a bajar más en la hondonada Los mapas del túnel indican que hay un acceso directo a unos 30 metros En serio parece que está Pero, señor Ahí hay un muro ¿Y la escapadora de transporte? Creo que ya no sirve, señor Para mí, yo veo que esto está más que fuera de combate Pero, bueno A ver, es muy buen Jack Repáralo, por favor Ahí está, mira Ahí está, mira Y, valió Pio, estos no son, bueno, son locos Pero apenas creo que están locos Cuando digan que Los que se pregunten porque creo que No son locos O apenas son locos Esperen a Esperen a En este inicio Los descubrirán Otros Dos, tres episodios Más o menos Por mucho Oh, no Oh, no Oh, no Este del otro hijo Ah, no Es que vato Este vato Que va Estorando aquí Asómate Hijo Que a nosotros le carga perfecta Y muévanse Que se me muera Dije que se me muera No que se me agache Usted también se me muera Ahí está Ahí está Uno menos Alta el otro Y el inicio Sí Guéranse Guéranse Hijo Se van a matar No que se me pica Ahí va Ahí va Ahí está Ando Asegurado Perfecto Ahí Hijo Usted se me muere Uno menos Quiero el de este Ya Asóme Ese Hijo Ahí está Este hijo Que se me muera Tenemos municiones De Ignatier Y me gustaría tener municiones De Lancer Delta Según Jack Esa excavadora de transporte Debería funcionar ya Sí Casi me acuerdo De todas las municiones Más bien Sí Muy bien Démosle un empujón A esta excavadora Excavadora Ok Dale Ahí va Ahí va Amigo Hay polvo Por todas partes Si lo llevara puesto Ahora no tendría Que pagar con polvo Sí Pero entonces No vería bien Los francotiradores No No manches Qué pasado Ni me inventes Si los que no habían visto Lo del Jiu Usted no lo entenderán Pero véanlo Entenderán por qué Aquí al paciente Avistamos Locus Necesitamos ayuda ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre, Forrest! Estos ya cayeron Estos también Estamos ir rápido Ahí está ¡Oh, genial! ¡Llega, lllega, lllega! ¡A ver! ¡Quedense atrás! ¡Woooh! ¡Usted se me muerre, hijo! ¡Déjalo, levante! ¡Uy! A ver, ¿Usted también se muerre? ¡Se mueran! ¡Usted se me muere primero usted! ¡Ah, sí, 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 se murió! Ok Necesitamos municiones Muchas gracias ¡Qué te damos! ¡Hija de tú! ¡Muere! ¡Muere! ¡Warrrrazo! ¡Esta también se me muere! ¡Hijo de tú! ¡Muere! 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 ¡Qué chido que se vea tenledo! Espérate ahí, espérate ahí, espérate, espérate Y me quedé sin municiones, bravo Vas, pónete Vamos, esta señor Vámonos Vámonos Lo que faltaba Dos signos, no, mal Vendremos, Dios mío Mira, mira, wow, ahí está Oh, sí Ah, sí, esto es Simón Sí, sí, sí Sí, 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 lo que te digas, control Afirmativo, control Vamos a hacerlo Gracias, Delta Y Tom Sobre María Bien, vámonos de aquí Ya no te dio el cuchillo de María, chale A ver, aquí está oscuro Lo bueno es que ya no pusieron a los Chris en el Gears 2 Sinceramente triste es Chris, ¿no? No estaba chido combatir contra ellos Tengan cuidado Qué pez, qué pez, qué pez, qué pez No tampoco Quizás no, así que sigue avanzando ¿Qué pasa con estas cosas brillantes? ¡Desgraciado! ¡Desgraciado! ¡Bijo! Ok Hay uno en más Voy a hacer un lanzar lo menos posible Creo que sería lo mejor Y gracias por esto 350 Uf, uf, me vienen súper bien Sinceramente me vienen súper bien Punto de control Criaturas indígenas Ok Control, ¿tienes información sobre esta cosa? Parece una serpiente o un gusano enorme de piedra Reportes recientes dicen que se trata de un gusano de piedra No sé si es peligroso Pero es una criatura de cueva que se alimenta de plantas Oh ¿De plantas brillantes? Sí Los reportes dicen que estas plantas son una de sus principales fuentes de alimento También nos dijeron que los gusanos son prácticamente indestructibles Por lo visto los disparos no les atreven Ah, bueno Buena información, buena información Tienes razón, esa cosa ni siquiera te está prestando atención A ver Y se mueve Ok Tal vez No lo sé, eso espero Tai es tan fuerte como un bruma Como un bruma Exacto Ni idea El hijo de puta atravesó el ataque Sí, eso es un general Quizás Pero el hijo querrá Parecir un complejo No sé si eres marco Tampoco tanto Ahí va, ahí va Que tú caminale, gusanito Más municiones Pero pues creo que estoy completo ya Ah, por arriba Vámonos por arriba Tú y el novato por la derecha Yo iré por la izquierda Ah, hijo Ah, hijo Jeje Unas municiones locas Dejas de municiones locas Ah, triste Hijo Se muerde A ver Hijo Me caeñé chidas, ¿no? Se me muere, hijo Se también se me muere, hijo Se me muere Se me muere, se me muere Ok, vámonos con escopetazo A ver, se me muere Dije que se me muere Yo también que se me muere A ver hijo Que pena, que pena Da, da Mierda, son fuertes Jejeje Vuelve a tu agujero Amigo, esperaba que hubiera una base o algo aquí Quise simplemente sea un área de escala Tal vez haya una base más abajo Sargento Si Ah, Simón Si Si, chico, eso creo Tu hazle caso al buen Marcos El sabe Y Tristes Y Que Ah bueno, no tan tristes porque ayudan ¡Ah hijo! Ahí está, bueno vámonos Se le conecta la chiquita, no se cuenta la recarga perfecta A ver A ver Si, me estoy dando cuenta Ya está aumentando Delta ¿Ven algo ya? Aún no, los mantendremos informados Delta fuera ¡Ah hijo Vamos, se está aumentando! ¡Si, ya lo vi hijo! ¡Muere a tu hijo! ¡Muere a tu hijo! ¡Ah! 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 ¡Mira, no manches! ¡Hay un piso invisible ahí, eh! ¡Ah! Podría haber francotiradores en la zona. Saben que es un pasado. Qué mala onda eres, Dom. Oh, aquí están me quedan francotiradores, ¿verdad? Ah, no manches, qué buen tío tengo. Pum. Y pum. Ah, no manches, qué puntería. A ver, vámonos con estos, no sé si están más lejos. Ah, y aquí está. Ahí está. Uno menos. Otro menos. Y el de hasta allá. Otro menos. ¿Queda uno? El de allí, ¿no? Ah, no sé si son los. A ver. Usted se me muere. Usted también se me muere. Y usted también se me... Ay, hijo, no te agache. Ahora sí, se me muere. Ay, qué la presión contigo. Muérase. No sé si es que no era esto. Atreviése la defensa de los... Ay. Ok, ok. Ok, vámonos con el gusanito. El gusanito. El gusanito es la clave. Esto que camina es gusanito. Mi buen gusanito. Camina, por favor. Ahí está, gracias. Porque estos creo que no se van a detener de... De salir. Ay, hijos, ay, hijos. El gusano se... El aceleró, el aceleró el gusano. Sí, me van a seguir saliendo. Hijo, 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 hijo. No me traes, vamos. No hay más falta que pueda tirar yo. No. Se me muere, hijo. Ah, no manches. En serio, que me les contería. A ver, con esto. Sí, con esto sí, mono. Ahí va. Nos separaremos aquí. Cubran ambos caminos. Ok. Sinceramente que sí, ahí a mi punto de control. Recargamos esto. Esto ya está. Esto me falta. Y no puedo volver a dar recarga perfecta. Vigile los lados, Delta. Vigile mi punto de control. Marcos, mira ahí abajo. Y... Y... ¡Pum! Ahí va uno. Y... ¡Pum! Ahí van dos. Y... ¡Pum! Ahí van tres. Y... ¡Pum! Ahí van cuatro. ¡Pum! Ay, hijo. ¡Pum! Genial. ¡Ahí van cinco, hijos de puta! ¡Pum! ¡Hijo! Sale casi, 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 casi. ¡No! Vaya, pispiote. Pese a regresarse, mira. ¡Uah! ¡No estás! Bueno, ¡ay, mira, amiga! ¿Qué va a hacer? Se quedó aquí. Bueno, pues vámonos. A ver, pues es por acá arriba. Punto de control. Ahí está. Bueno. Bueno, no. Es que se guarde bien, que se guarde bien. O sea, creo que ahí se guardó. Es que si no, si le voy a dar y capaz que... Que no guardo. Y yo aquí... Como baboso. No sé si a ustedes les ha pasado. En algún juego. Yo digo que sí, ¿no? No, ponle pausa. Ahí está. Bueno, pues gracias por ver. Da like si te ha gustado. Suscríbete si no estás suscrito. Y nos vemos hasta un próximo...